Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Viajar es una actividad que fortalece a la familia y llena de gratos recuerdos a todos sus asistentes. Es por esto que CAFAM se compromete con sus afiliados a ofrecer alternativas hoteleras en Cartagena y Melgar. Jaime, bienvenido a ViveMás y amplíanos más esta información. Natalia, buenos días, muchas gracias. Claro que sí. En Cartagena, CAFAM tiene una excelente sociedad con Confenalco para ofrecer una posibilidad más a sus afiliados y usuarios de conocer esta maravillosa ciudad. Se pueden hospedar en el Hotel Corales de Indias. Este hotel cuenta con 250 habitaciones y todas estas con vista al mar. Aparte de la piscina, tenemos zonas húmedas, zonas de esparcimiento para disfrutar con toda la familia. Y en la región del Tolima tenemos un excelente destino. 117 hectáreas de diversión para toda la familia. Les estoy hablando del centro de vacaciones CAFAM en Melgar. Un centro que cuenta con 18 piscinas y un sinnúmero de escenarios recreo deportivos. Un zoológico, un lago y definitivamente el alma mater de recreación que es CAFALANDIA. Desde el año 2014, el complejo hotelero se ha venido renovando. En CAFALANDIA podemos encontrar las fuentes mágicas y el barco pirata. Y nuestra última y nueva atracción, la piscina de olas. El centro de vacaciones de Melgar tiene un amplio portafolio de servicios para realizar todo tipo de eventos. Eventos recreativos, corporativos y sociales. Tenemos diferentes canales de venta para las solicitudes de nuestros afiliados. Quienes cuentan con tarifas diferenciales acorde a la afiliación. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. De ustedes los invitamos a que hagan sus reservas para vacaciones, eventos o convenciones en las mejores instalaciones del país. CAFAM, siempre a tu lado, disfrutando tus vacaciones.